Comenzamos con Andrés Iniesta. Según la prensa, hay un principio de acuerdo con el intro de Miami para que llegue gratis a reencontrarse con viejos compañeros como Lionel Messi, Sergio Busquets y Jordi Alba. Ya terminó su etapa en Japón y parece que está interesado en retirarse en el fútbol estadounidense, solo para volver a jugar con sus antiguos compañeros. Esta sería una opción barata, ya que solo tendría que pagar su sueldo y tomando en cuenta, sus 39 años puede ser bastante económico. Sadio Mane se ha reunido con el Alnars. El Bayern ya le dejó claro que no cuentan con él para esta temporada. Incluso Thomas Tuchel lo dijo públicamente que existe la posibilidad de que se termine marchando este verano. Mane tiene 31 años, así que lo mejor sería que asegure su futuro económico y acepte una gran propuesta del conjunto árabe. Además, sería dupla con Cristiano Ronaldo en el ataque. El fichaje de Kylian Mbappé no será nada barato. El costo total de su salida este verano rondará en los 500 millones de euros, entre el pago del traspaso al PSG, el cual rondará los 200 millones, la prima de fichaje al jugador, comisiones a sus agentes y el salario por las 4 o 5 temporadas que firme. Está claro que los vale. Ese dinero se recupera en venta de camisetas, patrocinadores, boletos de estadio, etc. Pero lo ideal para Real Madrid, que parece ser el único equipo capaz de ficharlo, sería esperar un año para evitar pagar los 200 millones al Paris Saint-Germain. Hablando del PSG, están obligados a vender a Mbappé si no logra renovar. La razón es que este verano han gastado más de 100 millones en fichajes y solo han conseguido 22 millones en ventas para evitar sanciones con el fair play financiero. Deben ingresar dinero y la venta de Mbappé arreglaría todos sus problemas. Es por eso que los parisinos le han dado más tiempo. Tiene hasta el 31 de este mes para decidir si no renueva, lo van a vender al 100%. Manchester United ya está listo para entregar la oferta a la Atalanta por Holland. El atacante danés ya tiene un acuerdo personal con el United, solo falta que su equipo lo deje salir. Las negociaciones aún no han comenzado, pero están a horas de empezar. El Manchester United debe darse prisa, ya que se espera que el PSG también entregue su oferta. Harry King está en rebeldía y no piensa renovar su contrato con el Tottenham. Ya les ha dejado muy claro que si no lo venden este verano, saldrá gratis el próximo. Una jugada que el Tottenham no se puede permitir. Ya no les queda más remedio que aceptar la oferta del Bayern, la cual ronda los 80 o 90 millones de euros. Con este dinero pueden reforzar el ataque con uno o dos jugadores más. Está claro que el tiempo está en contra, pero por respeto, el Tottenham debe dejarlo salir. Ya les dio mucho y el deseo de Harry King es levantar títulos. Terminamos con el FC Barcelona. Sarguiño Dest podría marcharse al Porto este verano. El conjunto portugués quiere reforzarse con el lateral nacido en Estados Unidos. El Barça necesita dinero y hacer espacio en la masa salarial para inscribir los nuevos jugadores, así que es probable que termine aceptando casi cualquier oferta por parte de los portugueses. Esto fue todo por este video. Dale click a la pantalla si te perdiste nuestro último video y estés enterado de todo lo que sucede en el fútbol internacional.